Mis amigos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla, Ariel Ayala, ya saben, de Sube el Telón. Aquí tenemos a Arturito, nuestro amigo, con el que hoy desayunamos. Genial, genial, porque Arturito es un gran ser humano, una persona, un amigo muy leal. Les cuento, Arturito, aquí en Colombia, estamos hoy en la ciudad de Pereira, aquí en Colombia hay un sistema de salud, que es el CISBEN, que es el sistema de salud del gobierno, ¿cierto? ¿Qué pasa con Arturito? Arturito está perdiendo la visión. Arturito ya lleva varios años con, cada vez ve menos, ¿cierto? Tiene un problema y necesita una operación. La gente del CISBEN, del sistema de salud del gobierno, lo están vacilando. Es una persona que tiene 62 años, está perdiendo la visión, ya casi no ve. Entonces, necesita una operación, rápidamente. El CISBEN, cómo lo vacila y cómo le hace largas y largas. Que es que aquí en Colombia pareciera que, bueno, ya saben ustedes, la mano de denuncias que hay tan berraca sobre el sistema de salud. Y hoy estamos haciendo una denuncia más sobre este tema. ¿Por qué le dan tantas largas a temas como estos que son imprescindibles? Imprescindibles. Operaciones que son necesarias hacerlas y realizarlas rápidamente. Entonces, Arturito lo ponen a voltear a toda hora, este sistema de salud, y lo ponen a voltear con temas del CISBEN, que el CISBEN ya se le venció, que necesita actualizarlo, que no sé qué, pero no le dan más asesorías. Ahí está la denuncia. Sube el teléfono.